Ya estamos a iniciar la temporada, vamos a iniciar el 1 de diciembre, a partir de las 13 horas, como dice el reglamento y la autorización municipal, hasta las 20 horas, y la temporada va a iniciar del 1 de enero al 28 de febrero. Son tres meses, la temporada estival que llamamos nosotros, donde la masa societaria del Centro de Empleo y Comercio, con su grupo familiar, pueden disfrutar el predio que contamos a las veras del río Talamuchita. Así que ya está todo en orden, está todo como en regla, con todos los permisos que nos piden la municipalidad, habilitaciones, y bueno, lo llena de satisfacción, seguramente esperando esta temporada, que sea una temporada muy especial, ¿cierto?, para los afiliados al Centro de Empleo y Comercio. Quienes no son afiliados, ¿también pueden llegar al predio? Sí, se pueden, bien lo decís vos, hay un costo que es ingresos, que tenemos dos tipos de ingresos, un ingreso a aquella persona que quiere ingresar al predio, que va a salir de 80 pesos, y aquella otra misma persona que quiere usar el uso de los natatorios, va a salir el mismo valor. O sea, que un día en el predio, pileta y uso de instalaciones, va a ser 160 pesos. Bien. Para los afiliados, ¿va a haber algo especial, algo diferente que se incluya este año? ¿Va a ser siempre lo mismo que el año pasado? No, mira, este año no tenemos pensado en realidad hacer ningún espectáculo, pero sí tenemos pensado para hacer las fiestas tradicionales que hacemos el día 25 y el primer inicio de cada año, que son las fiestas tradicionales, donde la familia mercantil va a disfrutar ese día a pleno con todos sus amigos, sus familiares y demás. Lo que sí tenemos noticias muy importantes para los afiliados, yo creo hoy en día la situación económica que está pasando el país, y además que toda la clase salariada, que son los empleados de comercio, el secretario general, Mario García, ¿cierto? Con toda la comisión directiva, este año resolvió, que es muy importante, muy importante, creo que considero muy importante, que lo se enteran ustedes, uno de los primeros, en saber que va a ser sin costo la escuela de verano. Esa es una estructura muy grande que brinda el Centro de Empleo de Comercio, a nivel país somos uno de los pocos sindicatos que brindan servicios de transporte, en este caso con salida de la Plaza Pedro Viña a las 8 de la mañana y regresando a 2 y medio, donde cubrimos todas las necesidades laborales del empleo de comercio. O sea que es un servicio, ¿cierto?, que año a año ha sido fortaleciendo y en esta, gracias a Dios, esta buena decisión que tomó el secretario general, hacerlo totalmente gratis, ¿cierto?, bueno, nos llena y nos orgullece, ¿cierto?, saber que nuestros afiliados no van a tener que abonar nada. Hay un cupo, como toda escuela de verano, y más que nosotros que trabajamos bajo unos reglamentos, ¿cierto?, que tenemos que cumplir, que son 200 cupos. Así que aquellos afiliados que todavía, que se enteran ahora, quedan muy poquitas planillas, que se acerquen acá a la Secretaría para darle más información.